Los inmigrantes hondureños están preocupados porque su consulado en Nueva Orleans fue trasladado al mismo edificio donde están las oficinas de ICE. Ahora muchos tienen miedo de ser detenidos cuando van a hacer trámites. Rogelio Moratag le tiene las reacciones. Susanita tiene cita para tramitar el pasaporte de una de sus hijas, pero cuando descubrió que el consulado de Honduras en Nueva Orleans se trasladó al mismo edificio donde están las oficinas de ICE, decidió no asistir. Por miedo que nos vaya a detener migración y nos vayan a deportar. Es el mismo lugar donde tuvo su primera cita con ICE, como muchos inmigrantes que tienen grabada en la memoria esa dirección, pero otros aún no lo saben. Eso es mi miedo, que la gente desconociendo, que se están metiendo a la boca del lobo, vayan y que sus familias sean separadas. 12.50 poitras es una dirección que a mucha gente le ha causado mucho daño. La consul de Honduras en Nueva Orleans ha declarado que se cambiaron a ese edificio porque resulta más económico y no cree que pone a sus compatriotas en un riesgo mayor, porque los oficiales de ICE no están solamente allí, sino en varias partes y les dice a sus compatriotas que no tengan miedo porque nada les va a pasar. Miembros de la comunidad hondureña aseguran que sostuvieron una videollamada con el consul adjunto y que reconoció que mover el consulado a ese edificio fue un error garrafal. Noticias Telemundo buscó una declaración con el funcionario, pero hasta el momento no ha respondido. No se ha reportado la detención de algún hondureño que asista al consulado, pero el lugar despierta mucha inquietud y temor entre los inmigrantes sin documentos. No queremos ir ahí porque ahí separan a las familias y nosotros somos indocumentados y tenemos miedo. Además, muchos hondureños han reaccionado furiosos contra el gobierno de su país. Dicen que en lugar de exponerlos, deberían protegerlos. Nosotros los que vivimos aquí, los emigrantes, somos la columna vertebral de la economía de Honduras. Y por eso para la comunidad hondureña solo existe una solución. O sí o sí que ese consulado tenga que moverse de ese lugar. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo.